¡Eje! Bueno, yo nada más lo que puedo decirte es, todo ser humano, el comportamiento del ser humano se basa en los valores que le dan en la casa. Y lo que puedo ver es falta de valores, falta de profesionalismo, porque si no te gusta el trabajo de un compañero, pues lo más lógico es que te levantes y le digas, ¿sabes qué? Hermano, amigo, chico, no me gustó. A lo mejor él no tuvo o no ha pasado o no ha sentido el dolor que nosotros sentimos, porque mi madre siente ese dolor, mis sobrinos sienten ese dolor, nosotros sentimos ese dolor. Él a lo mejor no lo ha sentido. Mi sugerencia es que él hable, que él tome otra actitud para la próxima vez que quiera dar su comentario. Es de que sea más respetuoso y le diga, oye, desconocido, no me gustó. Querida Tani, Samantha habló contigo, Samantha se vio herida por esa broma o falta de irrespeto del actor. No, ella es una chica que las cosas las toma, gracias a Dios, tranquila, tiene mucho trabajo. Llega en la noche, le doy de comer y se acuesta a dormir cansada, porque ella todavía sigue trabajando, yo también sigo trabajando, entonces imagínate, pero ese es mi punto de vista. Yo sé lo que ella también piensa, porque hicimos un par de comentarios. ¿Cuáles? Cuéntame. De lo que había pasado, pero de ahí nada más. ¿Qué contenido que el actor llamó a Samantha a pedirle disculpas, Tani? Eso no sé, te cuento, yo lo veo por redes sociales y me dicen, sí, llamó a pedir, pero no he hablado con ella el día de hoy, porque dicen que es el día de hoy. Pero sí se ve afectada a Samantha. Lógicamente se va a ver afectada, pues, eso que no ha visto mi mamá. Pues, es la falta de valores, la falta de profesionalismo lo que te lleva y conlleva a que lleguemos a estos puntos en el que nadie quiere estar inmerso. Para Teleamazonas, Mónica Buccelli. Vemos a una, escuchamos más bien a una Tani tranquila. Yo sigo sin entender el porqué de la broma más allá de tener camaradería. No sé si el chino Moreira la tenga con María Fernanda Ríos. Y de querer burlarse de una escena, me parece de lo último, y lo digo sinceramente, me parece de lo último, no, por más competencia que haya, no respetar el trabajo de los demás, si es que fue por María Fernanda. Voy a discrepar con Tani, o a lo mejor no discrepar, sino a comentarle más bien que, en definitiva, el chino sí sintió algo parecido, o es lo que yo entendí o sentí cuando hice varias notas respecto al tema de cuando la China Ruiz falleció, él fue el principal implicado, te digo el principal implicado, porque estaba con ella, no porque sea responsable. Eso lo determinó la ley, él está libre, está trabajando. Y quiero ponerme en el lugar de muchas personas que son bromistas. Yo soy un bromista, soy un pesado, mis compañeras pueden dar fe, la gente que me conoce sabe cómo soy, pero hay límites y definitivamente pienso que esto no es una broma, sino una mofa de muy mal gusto para personas que sí sienten dolor por la pérdida de un ser querido, en este caso, de los familiares de Sharon Ladí. Yo sé que hay otra nota, que la vas a mandar tú, pero una cosita chiquita antes, o sea, ella fue clarita, como que muy sincera, muy, 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 digamos, calmada, pero dijo, quizás él no pasó por la situación y le dolió, o sea, está implicando de que él vivió la situación, pero que a él no le afectó, a él no le dolió, a él no le llegó, o sea, lo que pasó con la China, o sea, en eso fue una daga. Sí, él lo vivió, más no le dolió, no le llegó, no tiene corazón. Y no solo lo dijo ella, también lo dijo la madre de la China, que dijo, cuando él pierda un ser querido... O sea, no la quería. Eso sí se entendió muy bien. Obvio, lanzaron daga, pero digamos con la altura. De las dos partes le han dicho lo mismo, que él no ha sentido dolor, por eso él hace burla de esto. Así es, chicos, y definitivamente, si él quería mofarse de María Fernanda Ríos, me parece que como profesional es muy feo, yo no considero que sea un arte, pues, ponerte a mofar o hacer, querer, pretender hacer quedar a alguien en ridículo o decirle por medio de esta actuación que actuó feo o lo que sea, y más aún si es un personaje, si fuese un personaje ficticio quizás podría decir, bueno, es alguien ficticio, pero eres alguien real, o sea, una persona que falleció, no solamente porque se hallaron, sino que muchas personas fallecen de tal manera. Entonces, es una situación muy desagradable, y bueno, ahora vamos a ver cuáles son las declaraciones o lo que sienten Sammy o Samantha, pues, con respecto a este hermoso video. ¡Vamos a ir! ¡Anda Grey! ¡Qué guapa que estás! Oye, ñaña, es verdad que yo no te llamo a pedir disculpas. Mi vida, yo no puedo dar nota. ¡Dime la verdad! Te llamo a pedir disculpas. ¿Qué opinas sobre lo que hizo? No puedo dar notas, mi amor. No puedo darte notas, yo te quiero cerrar la puerta y tienes que... Bueno, no puede dar declaraciones, no quiero cerrar la puerta. Yo creo que se entiende, ¿no? Que a todos nos pasa cuando estamos en una casa televisiva, pues, necesitamos una autorización o un permiso para poder dar una nota. Sin embargo, yo también escuchaba en un programa de la mañana del canal, precisamente en el que elabora Samantha, en el que decían que efectivamente el chino se habría llamado para pedirle disculpas, pero recuerden que sí, ofendió a una Samantha, pero indirectamente ofendió a muchas personas que han perdido a un ser querido de esa manera, ofendió a muchas personas que aman todavía, no es que amaron, que aman todavía, hallaron. Entonces, si eso lo hizo mediante una red social, yo creería que mediante la red social también debería pedir disculpas porque, a ver, errores de humanos, no es que pedir disculpas te va a minimizar, te va a quitar lo profesional o lo buen actor o lo... nada, no te quita nada. Por el contrario, te da mucha valentía, te pone en un lugar importante saber que erraste, que lo reconociste y que pediste disculpas. ¿Y sabes qué? O sea, definitivamente pueden haber actores, puede ser que a él no le guste la actuación María Fernanda, puede ser que a otra persona no le guste como yo actúo, no le guste como actúa la cita Laura, no le gusta... sí, pero respeta, o sea, haz tu papel, haz tu trabajo y deja que el resto haga lo que tiene que hacer cada quien que se desarrolle y se desenvuelva en su área. Así que me parece muy feo que como profesional te pongas a hacer ese tipo de cosas. Yo creo que más allá de los comentarios que hagamos nosotros como presentadores de Farándula Chicas, el público no es tonto y se da cuenta de la gente que realmente actúa mal y por ende tantos comentarios en diferentes varias páginas de Farándula. María Ángeles Zabate, seguimos contigo. Seguimos con algo divertido, vamos a cambiar de este tema que realmente no solamente me indigna...